Poco sirve que tu lancha sea la mayor del puerto Si la de pico la rica tiene mayor movimiento Poco sirve que tu lancha sea la mayor del puerto En la cámara de copa llevo todos mis tesoros Llevo la sota de basto y la manilla de copas Juntadas con otras copas, sotas, caballos y reyes Poco sirve que te escondas por debacio de la lancha Si yo con mi visilancia saco la guista y te anoto Y se la entrego al piloto que va gobernando a copa Ay María, niña remolona mía Dame un beso y no me hagas sufrir La lancha de Peralvillo La lancha de Peralvillo Tiene un motor de primera Que cuando va la sardina siempre llega la primera Que cuando va la sardina siempre llega la primera Cuando Peralvillo supo Cuando Peralvillo supo Que la mujer lo quería Hasta el gato de la casa luz Miraba y se reía Hasta el gato de la casa luz Miraba y se reía